¿Qué es la Procuraduría de la Fuerza Pública? ¿Qué es la Procuraduría? Los homicidios, o sea, del año 22 hasta la fecha, por cifras oficiales, tal vez ya son más de 700 los homicidios, porque en el 22 fueron 450, en el 23 fueron sobre 250, lo cual ya nos da una cifra de 700. Y en lo que ha corrido el año 24, la cifra oficial está sobre cerca de 60 personas, o sea, realmente lo que está pasando en el departamento de Arauca es de la mayor gravedad. ¿Qué es la Procuraduría de la Fuerza Pública? De conjunto, decirles que en el Gobierno Nacional hay un compromiso de avanzar en este esfuerzo de paz, que vamos hacia el séptimo ciclo de diálogos y negociaciones con el ELN, que en ese ciclo, que va a ser en la ciudad de Caracas del 20 al 26 de mayo, o sea, la próxima semana, en ese ciclo se debe acordar el primer punto de la agenda. De hecho, ayer y hoy hemos tenido en Arauca, capital, el encuentro de la Orinoquía del Comité Nacional de Participación. Ese comité fue una decisión, tanto del Gobierno colombiano como del ELN, de invitar a 90 organizaciones y procesos comunitarios y sociales, empresariales, gremiales, una diversidad importante, a construir un Plan Nacional de Participación. Sobre ese plan sería el desarrollo del punto número uno, que habla de participación para la paz, y desde ese punto deberíamos ir, y eso es muy importante para Arauca y para el país, a un proceso de discusiones y de concertación de transformaciones, que sería el punto dos y el punto tres. El punto dos, que habla de democracia para la paz, que haría referencia al régimen político, o sea, qué es lo que debe cambiar en el régimen político, en esta democracia tan precaria y con tantas dificultades, y en eso Arauca también está en esa dificultad de que es una democracia precaria, qué debe cambiar para tener una democracia de calidad. Y el punto tres, que son transformaciones para la paz, o sea, qué es lo que debe cambiar para tener un territorio en paz. Entonces, mi llamado es a estar muy pendiente de lo que pase la semana entrante en Caracas y lo que salga de allí. Sí, vendría una dinámica de participación en el país, de una participación no para que hagamos diagnósticos de los diagnósticos de los diagnósticos, que son importantes, sino para que tomemos decisiones. O sea, podríamos ir a un escenario de transformaciones que deberían ser de implementación inmediata en algunos casos, y algunas son de corto, mediano y largo plazo. Entonces, mi llamado es a que estén muy pendientes, yo sé que la prensa araucana hace su trabajo, el prensa araucano hace su trabajo, y considero que ustedes van a estar muy pendientes de lo que salga de ese séptimo ciclo de la semana entrante. Sobre lo que Miguel me pregunta sobre el tema, yo lo que hice referencia en la región del Ciprat, es, uno, que este es un conflicto grande, enorme, que tiene raíces profundas en la sociedad araucana. Sobre lo que hice referencia en la región del Ciprat.